¡Suscríbete! 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 que ya tenía claro que va a empezar a pasar. Y es que el pulso empieza a no subir tanto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está más cansado, ya se empieza a dar cera y las piernas y el cuerpo lo nota, y claro, el pulso ya no sube tanto. Hay alguien que me ha dicho, oye, es que en el 13 base te he visto a veces subir mucho el pulso. Claro, tiene toda la olvida del mundo, porque en cuanto que subes un repecho, si aprietas algo, tu cuerpo está descansado, tú muscularmente no estás cansado. Entonces, en cuanto que aprietas, ¡pah! El pulso sube sin problema. Ahora no. Ahora estás cansado, ahora subir el pulso... ¡Ostras! Cuesta, cuesta que suba porque estás bastante petaete, ¿vale? Entonces yo creo que es importante tener claro esto. De todas maneras, y hablando de la segunda parte de la cosa que quería contar hoy, planning para el mes de enero. Tengo un mes de enero interesante, va a ser un mes de enero con un bloque de entreno, se podría decir todo el mes, bastante gordo, y además muy variado en intensidades y todo. Digamos que esta primera semana vuelvo a rodar un poquito haciendo una minibase, pero bueno, el domingo seguramente, si da buen tiempo y tal aquí en Madrid, que pues te hace un frío de pelotas aquí en Madrid, si da buen tiempo y tal aquí en Madrid, intentaremos ya puertecitos y nos para la zona de Cruz Verde y tal, para pedarnos un calentón y hacer un trabajo de fuerza importante, o sea, para meter cierto desnivel. La semana siguiente, 12, 13, 14 y 15, me pego el gustazo, me voy con Inara, nos vamos al CAR de Murcia, al Centro Anteo Rendimiento de Murcia, estar allí cuatro días de concentración, de stage. No lo he hecho nunca, yo jamás he estado en un sitio de estos así, y me han dicho, sobre todo Inara, que sí lo ha hecho cuando nadaba y tal, que mola un huevo, así que allí estaremos con mi buen amigo Víctor Rodríguez, lo cual es un lujazo, y me voy a ir muy bien porque él pilota mucho el tema de vatios, y seguramente me va a enseñar a trabajar bien, 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 bien con ellos, porque al final los vatios, tenerlos y no saber usarlos es lo igual que no tenerlos, entonces me interesa bastante el tema, y allí grabaré vídeo y vamos a hacer entrenamientos muy chulos, por cierto, un gustazo, porque me han dicho, como es un entrenamiento, es un fin de semana donde va a haber triatletas, digamos que van a hacer la natación siempre a primera de la mañana, a mí me viene que te cacas, ¿por qué odio madrugar? Entonces, vamos a empezar con la bici seguramente a las 10, 11 de la mañana. ¡Qué felicidad! ¡Qué guay! En fin, ya os contaré esa parte. La siguiente semana, no hay huevos, se podría decir que va a ser una semana encaminada, a la marcha que voy a Burgos con mi buen amigo Álvaro Cabri, a la marcha no hay huevos de Burgos, 100 kilómetros, casi 2000 de nivel, mountain bike, o sea, va a ser la primera, primer reón gordo de mountain bike de la temporada, y la semana siguiente, el 29 creo que cae, el 29, hago la clásica de Valdemolillo, que la hago todos los años, y esa va a ser seguramente el primer calentonago, porque así como la de Burgos va a ser más una tirada de fondo, habrá momentos de intensidad lógico por rampas y tal, pero la idea no es ir a fuego, pero la de Valdemolillo es así, es así que van a ser más o menos 3 horas, seguramente algo menos, a fuego, iré a reventar hasta que las piernas me digan, chato, baja, ya esa semana de antes, ya habré metido seguramente algunas series, con lo cual la idea es que el cuerpo ya empiece a menear bien, a cansarse, esa semana va a ser horrible, porque el primer día de series reales, de series estructuradas, de alta intensidad, es horrible, porque te crees que quieres ir, como la última vez que las hiciste, y es horroroso, o sea, ya lo grabaré, pero vamos, seguramente va a ser horrible, ¿no? Entonces yo en este mes la idea es irse pegándose calentones, lo que llamamos seguramente calentones, que no son series, se puede decir que son series, pero no son series porque no son así estructuradas, pero por ejemplo una subida, pues te estallas hasta que aguantes, o en un repecho o algo así, ¿no? Entonces la idea es ir a que el cuerpo vaya asimilando este tipo, este tipo de esfuerzo, así como veis un mes de enero, un mes de enero interesante, ¿vale? Otra cosita que quería contaros, lo digo porque algunos no me seguís en, en redes sociales, en Instagram, sobre todo en Instagram, he generado un sorteo, para una inscripción, para la... No es casualidad lo de la porra, para la Polar Gran Fondo, la Musara, solamente para la modalidad Gran Fondo, así que si alguno no lo ha visto, y solamente me seguís en el canal, meteros en mi Instagram, en la descripción de todos los vídeos, tengo puestas las redes sociales, ¿vale? Meteros en Instagram, y seguid las instrucciones, si queréis participar en el sorteo para la inscripción, para la Musara, vas a estar hasta el día 6, ¿vale? Si le dais las instrucciones, hasta el día 6, el día de Reyes, os diré quién es, quién es el ganador de la, de la inscripción, ¿vale? Por lo tanto, ya te digo, chicos, Instagram, y para adelante. Y por último, el día, no sé si el 6 o el 7, no, porque el 6 cae, pues casi que, lo hago el lunes, el lunes de la semana que viene, voy a ver si he conseguido mi autorreto que me puse estas navidades, ¿vale? Estas navidades, bueno, antes de las navidades que me hice la prueba de esfuerzo, descubrí la prueba de esfuerzo, bueno, descubrí, ya más o menos lo sabía, pero descubrí que este año al haber empezado a entrenar más tarde, estaba un poquito más pasado de peso que el mismo año pasado por estas fechas, ¿no? No tiene importancia, pero oye, al final esas cosas te joden, y dices, vamos a la puta, yo no quiero estar así, ¿no? Así que me puse un autorreto esta navidad, que ha sido, bueno, que está siendo intentar no solo no engordar en navidad, sino intentar adelgazar, entonces, como tengo el peso de justo antes de la semana de Nochebuena, el día después de Reyes, o por lo menos el lunes, que es el día 8 o 9, bueno, o sea, yo como cae, creo que es 9, ¿vale? El día 9 me pesaré a ver si he conseguido el objetivo, eh, me puse el objetivo de adelgazar, es decir, no solo de mantener, sino de adelgazar, entonces lo que he hecho esta navidad es entrenar bastante, cuidarme mucho la alimentación, salvo dos o tres comilonas de... Y no, para la cámara. Decía que al final lo que he hecho quitando Nochebuena y algún día suelto, la verdad es que me he cuidado bastante de la alimentación, he entrenado bastante, creo, por lo que me noto, creo que sí que es verdad que he perdido algo, pero bueno, ya te digo, el día... No quiero lanzar las campanas al vuelo, el día 9 me pesaré, y a ver qué sale, a ver qué sale. Pero era un reto difícil, ostias, intentar adelgazar en Navidad, es jodido, es jodido, es complicado, pero al final yo creo que si te cuidas un poquito quitándote los dos días estos críticos donde te pones pugo de comer, que no pasa nada si son dos días, a ver, si todos los días te pones así, pues entonces cuando la lías, ¿no? Pero creo que lo voy a conseguir, aunque ya te digo, no lanzaré las campanas al vuelo, pero creo que lo voy a conseguir. ¡Hala chicos! ¡Hasta luego!